¿Sabías que podrías controlar la ansiedad por medio de la hipnoterapia? ¿Te gustaría que se fuera a tu lugar de parajesos? ¿Qué es la hipnosis? Proceso natural, podemos acceder a ese momento cuantas veces querramos. ¿Cuáles son sus beneficios? Permite que tú puedas tener una nueva idea de cómo vivir. ¿Cómo se practica? Marjorie Ramírez presenta Hipnosis, mitos y realidades en Telenoticias fin de semana. A las 5 por Telemundo, tu canal siempre. Gracias por ver el video.